Lucy encontró en TikTok una herramienta para catapultar su negocio de entrenamiento físico. Promover los ejercicios, promover retos en línea y pues para atraer personas nuevas. Pero según varios reportes, la aplicación de la compañía china ByDance es considerada una amenaza para la seguridad nacional, al punto que Brennan Carr, de la Comisión Federal de Comunicaciones, dijo no creo que haya otro camino diferente a prohibirla, reafirmando la preocupación ante la vulnerabilidad de los datos de los usuarios estadounidenses. No hay un mundo en que haya suficiente protección para asegurar que no llegue a manos del Partido Comunista Chino, dijo a la publicación Axios. El principal cede de la empresa es ubicado en Beijing. Y el temor, dice este analista en seguridad, es el mal uso que se pueda dar de los datos. Espionaje, desinformación, la habilidad de conseguir datos biométricos y biográficos de la población de diferentes países en el mundo. Sin embargo, Edgar, que usa la aplicación como medio de información, dice están usando la aplicación como arma de un conflicto político. Lo están haciendo una excusa nada más eso de TikTok para tener como un enfrentamiento con China. Noticias Telemundo se comunicó con TikTok, pero la compañía no dio ninguna declaración. Sin embargo, dijo a Axios que están trabajando con el gobierno de los Estados Unidos para satisfacer todas las preocupaciones sobre seguridad nacional razonables. Expertos en ciberseguridad aseguran que en este aspecto TikTok no es diferente a otras redes sociales. No existe ninguna evidencia que hayamos visto que la red social TikTok sea necesariamente más vulnerable o más peligrosa. María Paula Ochoa, Noticias Telemundo.